Ya escucharon? Oigan. Estoy en el trabajo. Ya oyeron, verdad? Estaba en la sala yo y oí los miagüillos de los gatos y que salgo y allá están los gatos. No se miran, pero ahí están, óiganlo. Tenía, tenía tiempo que no escuchaba unos gatos así. Ahorita voy a caminar más para delante de la backyard a ver si salen corriendo. Oiganlos. Allá salieron. Se fueron. Se fue. No, no creo que salga. Allá va. Ok. Ok. Ok, ahora va. Ok. Na, no, 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 no. No, no, no. Si te pierde así, no, 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 no. gracias por visitar mi canal bye salud chao